Muy buenas tardes, soy TraxunMyset, bienvenidos hoy día 6 al análisis al Merece la Pena de Mandate of Given. Estoy dando esto quizá de forma un poco acelerada, porque lo he hecho mil veces, pero me voy mañana. Entonces vamos a preparar este análisis. Como respuesta corta, quiero decir que me parece que es un Df que vale la pena, pero hay varios pedos. En principio vamos a comenzar con las cosas que añade y voy a dar mi opinión un poco al respecto de las mismas. En primer lugar, las eras históricas y las eras doradas. Esto me parece un cambio necesario y que se ha traído quizá de Civilization, podríamos entender. Tanto como cambio necesario, me parece que es un cambio útil y es uno de esos cambios que me gustan, uno de esos añadidos que me gustan, porque es un añadido que te vale para cualquier partida. Especialmente para las europeas al principio y más tarde pues para todo el mundo cuando se consiguen poner a la altura. Este añadido viene de forma gratuita hasta cierto punto, ya que muchas de las características que te permite, las cosas que te permite hacer, solo se puede hacer con el Df, la serie de habilidades, etc. que vienen con el Df. Lo cual es entendible hasta cierto punto, pero bueno, me parece que queda un poco feo que te aparezca ahí alguien que juega gratuitamente, te aparezca ahí arriba pues mira las edades y no puedes hacer nada con ellas. Entonces como vimos en las notas del parche también qué cosas son gratuitas y cuáles no, voy a saltarme las gratuitas. Tenemos también la otra gran novedad que esto sí que me ha encantado y me parece que es brutal del DLC, quizá lo mejor, es el tema de los edictos. Ahora en una provincia en la que tengamos un estado creado, no hace falta tener todas las provincias del estado, podemos proclamar edictos que son bastante variados, podemos darle a varios y que tenemos que mantener durante al menos un año. Una vez hayamos mantenido un edicto durante un año, podemos cambiarlo. Lo malo, el punto negativo es que se triplica el coste de mantenimiento de ese estado. Pero por ejemplo, si estáis viendo la serie de Japón, yo abuso por ejemplo el de reducir la autonomía y es que es genial, o sea, es que esa serie no iba a la mitad de bien de no haber sido por estos dos estados. Entonces, sinceramente, yo lo veo un poco roto, me parece que está un poco desbalanceado ahora mismo. A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho como en el Rome Total World, o bueno, los Total World en sí, que te piden tener el control absoluto de una provincia, en este caso en el Total World, pero aquí serían los estados, ¿no? Que si por ejemplo te piden tener tres provincias para tener un estado entero, pues tenerlas que tener y después poder proclamar el edicto. Entonces, esto es algo que nos viene bien a los jugadores, pero yo ya digo, lo veo quizá un poco roto, ¿vale? O sea, porque los beneficios están muy bien. Tenemos este aumentar el poder de comercio, podemos bajar la autonomía, como ya he dicho, podemos fortificar más la zona, podemos bajar el coste de desarrollo, en fin, está genial, ¿vale? Y luego tenemos, así como general también, el Macrowilder, que ahora en el Macrowilder tenemos la opción de una pestaña diplomática, que podemos ver rápidamente todas las opciones que tenemos con los países cercanos. Y esto está muy bien también, me parece que es una forma muy útil de administrar los diplomáticos, pero bueno, para los que tenéis dudas, se conservan las opciones diplomáticas como antes, ¿vale? Puedes ir jugando como siempre en la barra de desplazamiento vertical y todo el rollo. O sea, que estas tres características me parece que son muy clave de la expansión, los estados, lo del Macrowilder de diplomacia y lo de las edades, ¿vale? Y luego tenemos lo que es la expansión centrada en Asia, ¿vale? Hay, por así decirlo, cuatro zonas que se han mejorado. La primera es las zonas Manchu, Corea, Japón y China. Por así decirlo, hay tres grandes novedades, ¿vale? Está el Imperio Chino, se ha hecho todo un rework al mandato celestial, ya tiene mecánicas propias que están muy guay. Os recomiendo pasaros por los vídeos de Chavitarnus y de Ars Gaming para echarles un vistazo. En el mismo sentido, los Manchu tienen una nueva mecánica que son los estandartes y están muy bien, o sea, tiene unos bonos bastante brutales. Yo os recomiendo, creo, Ars Gaming, tiene un vídeo, no sé si hay alguien más jugando, a ver cuando salga el DLC, si Cuevita Gaming o Arthur, Maddenhorn, empezar una serie. Y en último lugar tenemos los estados tributarios, ¿vale? Ahora, al empezar una nueva partida, los estados tributarios, o sea, casi toda Asia va a ser tributaria de China, ¿vale? Entonces, le pagarán dinero, bueno, no necesariamente le pagan dinero, le pagan un recurso que les pida a China. Puede ser, creo que puede ser dinero, pero puede ser poder diplomático, administrativo o militar, o puede ser poder comercial, hacer, creo, o... Bueno, hay ciertos tributos que se pueden ver y me parecen muy interesantes, ¿vale? Entonces, me ha gustado, me ha gustado mucho, como se ha centrado en Asia la expansión, lo que no me ha gustado del todo es que ya que se han tocado, pues, países como Day Yet y tal, me gustaría que también hubieran recibido favor, ¿no? O sea, que se les hubiera favorecido en cierto modo, que hubieran conseguido mecánicas nuevas y tal, que hubiera abarcado un poco más el 13, en vez de centrarse tanto en esa zona chino-japonesa, Corea y tal. Pero bueno, es interesante porque a partir de ahora esa zona de la Europa ya la tenemos cubierta y nos quedaría como Asia del Sur y un poco Oceanía, quizás, en cierto punto habría que ver todos estos países que hay por... Bueno, acerca de Filipinas, el destrecho de Malac y todo el rollo. Pero bueno, me ha parecido muy interesante y que sin duda, si te gusta, esa zona asiática está muy bien, porque lo que ha hecho esta expansión es mejorar, por así decirlo, la parte del juego en la que no tenías mucho que hacer con Asia, que no tenían mecánicas propias, era como un poco aburridete y tal. Entonces, este DLC, si os gusta la temática oriental, ya digo, China, Japón, todo este rollo, es un muskabe, ¿vale? ¿Qué pasa si no os llama mucho Asia? ¿Qué pasa si solo queréis tener mecánicas nuevas para vuestras partidas, vuestras grandes campañas, empezando donde queráis, y no os llama la atención Asia? Pues tenemos esas otras características que he mencionado antes, que por supuesto también se aplican a la zona asiática, pero quizá por una partida a largo plazo es lo que más nos interesa. De hecho, por ejemplo, como he mencionado antes, las eras al principio solo nos van a interesar siendo prácticamente europeos, realmente, quizá algo en Marruecos, Armenia, como está jugando Arce, que está jugando con Armenia, pues quizá para esto sí que sea interesante. Entonces, tenemos estas mecánicas. Ahora bien, ¿merece tener expansión por estas mecánicas? Llega, es más complicado. A mí, lo de los estados, la nueva mecánica que han puesto con los estados, me parece absolutamente brutal y necesario tenerla, porque está rota ahora mismo, yo no sé si la van a tocar en algún momento, pero a mí me parece que una ventaja al jugador, que es brutal. Ahora bien, ¿merece la pena pagar 20-16 euros por esta expansión? ¿Solo por el tema de las autonomías? Pues realmente no os puedo decir que sí, es que es bastante dinero con una zona mecánica, que ya digo que os va a venir bien para toda la partida. Yo lo que os animo a verlo desde este punto de vista. Me mejora varias cosas para toda la partida, son esas tres características, las edades, que tal vez puedes programar edades de oro, que no he mencionado, si cumples varios objetivos una era, programas 50 años de una edad de oro, que se puede hacer una vez en la partida, y tienes unos bonos brutales, ¿vale? Tienes que tener la expansión para hacerlo. Entonces, tienes eso, las edades, lo de los estados, ambos están bastante bien, y luego lo del modo diplomático este, que bueno, tampoco es una gran característica, no nos vamos a engañar, está bien, es guay, es útil, pero no es como que merece la pena dejarte el dinero por esto. Entonces yo lo vería así, si no os importa coser esas características, dejaros el dinero, pero yo en ese caso me esperaría mejor a una rebaja. Ahora bien, que os mola Asia, pues adelante con el DLC sin ningún miedo, y aparte tendréis estas características. Entonces es un DLC que me ha parecido muy bueno, porque se han centrado en una zona, a la vez que han añadido cosas para todo el juego. Y esto es lo que creo que tendrían que hacer los DLCs. En este sentido yo creo que lo han hecho muy bien, porque han metido cosas sutiles y tal, no es como algo de relleno y tal. Entonces yo, el DLC me parece que vale la pena. No estaría super top, yo creo que es un 8 y medio, cerca de un 9 quizá. No es un must have obligatorio, como puede ser Art of War, puede ser Rise of Man, como puede ser de Cossacks, pero bueno, esto está muy bien. Y quizá un poco como complementación de Mare Nostrum, que he metido en los estados y tal, lo veo muy bien. Quizá esto se tendría que haber metido con Mare Nostrum, no lo sé, en cualquier caso ya digo, que me parece que es una expansión que vale la pena. Entonces, más allá de esto, ya digo, yo le daría si alguien tiene las notas un poco de referencia, a mí la verdad que no me suelen decir mucho las notas. Yo creo que es una expansión recomendada, si te gusta, así acómpratela y si no, pues espérate una rebajita, no te puedo decir mucho más. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, muchas gracias por llegar, nos vemos en el próximo. Chao, chao.